Yo quiero que ya se vaya haciendo la idea de que cada semana le vamos a presentar a un personaje que haya dejado huella en la humanidad y esta vez se trata de este hombre de nacimiento, pero de sangre mexicana que le ha hablado, le hemos hablado anteriormente y se trata nada más y nada menos que de Carlos Fuentes. Hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que no más nos laten en el corazón. Carlos Fuentes En un día como hoy, pero del año 1928, nació en Panamá la figura fundamental de las letras hispanoamericanas, autor de obras como La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel, entre otros. Sus primeros escritos se publicaron en la revista Medio Siglo, sin dejar de mencionar que fue el fundador de la misma. Durante su consolidación, Carlos Fuentes, junto con escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortaza, integraron el grupo del denominado Boom Latinoamericano, que dentro de sus trabajos destaca su compromiso político y social. En especial, el mundo tuvo una forma particular de reconocer a este inigualable escritor con premios como el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias y la Medalla Picasso de la UNESCO, estos por nombrar algunos. Pero no solamente fue un escritor de talla internacional, sino también fue embajador de México en Francia, de 1972 a 1976, cargo que fue caracterizado por abrir las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y españoles. Este escritor es mejor conocido por ser muy crítico con las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y México. A menudo expresaba su desaprobación hacia la guerra de la administración Bush contra el terrorismo y su manejo de los asuntos de inmigración. Siempre conocido por sus tendencias experimentales de escritura, nunca dejó de explorar y desarrollar ideas nuevas e imaginativas. Es por todo esto que no debemos olvidar a este intelectual, influyente que defendió los derechos humanos a través de sus ensayos y artículos, e indirectamente a través de su literatura de ficción innovadora. Carlos Fuentes. Informo para Excelsior, Daniela Gómez. Los dioses son como los hombres. Nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.